Estamos con la directora de prensa institucional de acá de la Universidad Nacional de San Juan, con Susana Rolán. ¿Cómo estás, Susy? ¿Todo bien? Hola, Ana Paula. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tenemos? Como habíamos anunciado nosotros, se está desarrollando en San Juan el decimosegundo Congreso Argentino de Química Analítica. Yo recuerdo que empezamos a anunciarlo por allá por enero, porque era muy importante. Participan en la organización de este congreso dos facultades, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, que tiene su departamento de Ciencias Básicas, el profesorado en Química, y también la Facultad de Ingeniería, que tiene como nosotros ya conocemos el nucleamiento de Ingeniería Química, donde además de cursarse la carrera de Ingeniería Química, también hay institutos que desarrollan investigación de forma directa y asociados también a la química. Y uno diría, a ver, química analítica, bueno, ¿y cuál es la noticia? Bueno, además de que es un congreso que ha reunido a figuras muy importantes, por ahí la ciencia tiene esta cosa de hacernos trampa y darnos títulos de temas que pueden parecer como muy lejanos a nuestra vida. Pero mira, yo te voy a contar dos conferencias magistrales que se han desarrollado en el día de ayer, que ya sabemos que siempre las conferencias iniciales son de mucha importancia en cualquier evento científico. En una de ellas ha venido un profesional español del Instituto de Ciencias de la Tierra de Barcelona y en la otra un profesional argentino de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora, ¿cuál es la importancia de los temas? Mira, yo te voy a contar cuál es el nombre con el que figuran estas dos conferencias en el programa y después te voy a explicar de qué se trata. En el primer caso del ingeniero José Luis Fernández Turiel, de Barcelona, el título es Uso de escombreras mineras como oportunidad para la captación de dióxido de carbono. ¿Y esto con qué se come? Me dirán. Bueno, mirá. En español, lo vamos a traducir a criollo. Para que lo entendamos. Es como destinar el residuo de la minería, nosotros somos una provincia minera, en absorción de dióxido de carbono. O sea, la minería, ya sea metalífera o no metalífera, genera mucho dióxido de carbono. ¿Qué es lo que ha investigado José Luis Fernández Turiel? ¿Cómo utilizar esos residuos para que sirvan para absorber dióxido de carbono? O sea, mitigar el efecto nocivo que genera la minería para las personas, para los seres vivos. Bien. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que todo lo que se remedia a través de este método investigado por Fernández Turiel no vuelve a la atmósfera. Ya se ha puesto en práctica en Australia, justamente con minería metalífera, que es lo que más desarrollado tenemos nosotros, y también en España, con resultados muy, muy positivos. O sea, esta conferencia que tiene ese nombre tan complicado y que es casi, te diría, una primicia para el Congreso de Química Analítica, porque se ha publicado el día viernes en una revista internacional y ayer lo hemos tenido acá en San Juana Fernández Turiel. Esta conferencia es de suma importancia para provincias como nosotros, que hacemos minería, y para la región, que es un poco el objetivo que han tenido los organizadores de este Congreso de Química Analítica, que los ejes temáticos tengan mucho que ver con problemáticas de la región. El otro tema te va a resultar más cercano todavía, porque tiene que ver con la salud. Estamos hablando de la conferencia que brindó Omar Azaroni de la Universidad Nacional de La Plata, cuyo título es Transistores de efectos de campo basado en grafeno, conceptos fundamentales y aplicación en bioensayos. Ahora te lo cuento en criollo. El grafeno es un material de descubrimiento relativamente reciente y bastante vapuleado, acordémonos cómo había por ahí unas fake news que decían que cuando nos colocaban la vacuna del COVID nos estaban inyectando grafeno. Sí, recuerdo la pandemia. Nada de eso pudo ser demostrado. ¿Qué es lo que hizo este señor Omar Azaroni? Desarrolló estos transitores que se colocan en unos dispositivos y provocan una, el grafeno provoca una reacción química que permite que a partir de tu saliva, por ejemplo, se pueda detectar si tu ácido úrico está subiendo. Ah, mirá. Una cosa de diagnóstico inmediato, sin pinchazo, como es en el caso de la glucosa para las personas con diabetes, y que permite un control de la salud no invasivo, mucho más amigable, y utilizando este material, el grafeno, que como nos decía Ariel Marata, uno de los organizadores del Congreso de Química Analítica, el grafeno no es ni bueno ni malo por sí solo, es la aplicación que se haga con él. Bueno, este desarrollo de estos transitores con grafeno ya están patentados, se está trabajando en La Plata en una empresa que es mixta entre capitales públicos y privados, y bueno, es de esperar que su aplicación se pueda extender a otras cosas, no solo al ácido úrico. Gracias, Susi. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.